Muy muy buenas tardes queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente, tengan una cordial bienvenida a este su espacio, y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más, y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online, estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán, son 6 de la tarde con 15 minutos de este 19 de mayo 2022, jueves, una tarde súper súper calurosa, bien soleada, y en verdad está súper esplendorosa, esta tarde increíble, y bueno pues vamos a ver qué nos dicen hoy los principales diarios de México, comenzando por lo que dice hoy, reforma, y bueno, tronará elección de Quintana Roo, alianza PAN PRI PRD, dice en Quintana Roo existe una disputa entre el PRI contra el PAN y el PRD, que pasó de candidaturas separadas hasta rechazos mutuos, y bueno, la pregunta es, tronará elección de Quintana Roo, alianza PAN PRI PRD, y bueno vamos a ver un poquito que hoy festejaron a Puniatowska en Bellas Artes, muy muy merecido este festejo, Elena Puniatowska, arropada por los amigos, familiares y políticos de la Cuarta Transformación, recibió en Bellas Artes un homenaje nacional por sus 90 años, qué bueno, ¿no? En vida hermano, en vida, qué bonito, ya se había anunciado esta semana, y este, y bueno pues, estuvieron, ahí el canciller Marcelo Ebrard, que dice, con Helenita en su homenaje, experiencia única, poderla acompañar hoy en su cumpleaños número 90, gracias a la vida, le mandamos un beso y un abrazo a Helenita Poniatowska, en su homenaje, dice, 90 años de tenerla con nosotros, ¿no? Muy emotivo, y vamos a escuchar un poquito las palabras que compartió el canciller Marcelo Ebrard en su Twitter, ella con un atuendo blanco, ¿no? Muy sencilla, vamos a escucharlo, vamos a escuchar las palabras de Lenita Poniatowska, 90 años, ojalá que haya más homenajes como este para ella, vaya, hasta que la reconocen después de tanto tiempo, ¿no? Déjenme decirles que si algo ha tenido esta cuarta transformación es esto, 90 años, tuvo que llegar a 90 años para tener una literata como ella, ha escrito libros muy importantes, hablábamos de la noche de Tlatelolco, ¿no? que ha sido de los más icónicos, porque abrió los espacios a la mujer y abrió los espacios a los escritores, a los intelectuales, de poder hablar sobre temas que eran vetados, ¿no? Ojalá que así desclasifiquen, yo lo he dicho muchas veces, aquellos, aquellas archivos, ¿no? del 68, ojalá que ese, yo creo que va a ser uno de sus homenajes más grandes, ¿no? en vida, que el gobierno desclasifique precisamente estos, estos documentos como lo han hecho en Estados Unidos de otros, ¿no? 90 años para poder reconocer a alguien de esta magnitud, ¿no? En Bellas Artes es un honor, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un poquito las palabras, ¿no? que compartió. Es muy bonito estar hoy a los 90 años, es muy bonito verlos a ustedes, ver todas sus caras, ver su cariño, el cariño también de los músicos y de todos los que han participado, le agradezco muchísimo a Alejandra que haya organizado esta, y sobre todo también a María Cortina, a quien le dije que me gustaría ver niños, que hayan organizado esta, y a mi primera parte que está escondido por ahí, a ver a la anda, y a los grandes, a Jesús, a Lidiana, con quien he caminado en muchas calles del Zócalo, y a los que ya se fueron, a Carlos Monsilvares, que debieron a José Emilio Pacheco, yo soy mayor que ellos, ellos debieron irse, que después estoy muy emocionada, quizás también mi hijo mayor, mi hijo Felipe, Paula, mi única hija, todos mis nietos, y ustedes que también son mis nietos, a todos ustedes. Bueno, esas fueron las palabras de Elenita Poniatowska, y bueno, vaya, fue un homenaje, en Bellas Artes, con sus familiares políticos de la 4T, y lo tenemos que agradecerles, que la 4T está reconociendo, a estos intelectuales, intelectuales, y dice, 90 años, yo me, qué bueno que todavía está aquí, esperemos que todavía nos dure bastante tiempo, para que siga motivando, a las nuevas generaciones, de escritores y escritoras, ¿no? Un homenaje en verdad, hermoso, para todos aquellos, que gustan de la lectura, y sobre todo, no cualquier literatura, ¿no? Sino esta literatura, de independencia, revolucionaria, de transformación, ¿no? Esta escritora, que precisamente son, de esta generación, que a través del arte, a través de la literatura, a través de la intelectualidad, han abierto puertas, de libertad en México, en verdad, un honor, ¿no? Que, elenita esté por ahí, así es que, bueno, Elena Poniatowska, arropada por amigos, familiares, y políticos, de la 4T, recibe una, en Bellas Artes, un homenaje, ¿no? y bueno, imágenes hermosas, vamos a ver un poquito, partió su pastel, ¿no? vamos a ver las imágenes, ha pasado por varias personas, una de las, de las anécdotas, que ha platicado ella, ¿no? es de que tenía, ahí a la gente del Cisena, fuera de su casa, que ya nada más les decía, oye, te traigo una tacita de café, ¿no? y bueno, también, eh, dos robos, ¿no? en estos, creo que cinco años, le han robado todo, su computadora, ¿no? solamente, a una persona, intelectual, le pueden hacer eso, ¿no? a pesar de que le robaron sus libros, y otro tipo de cosas, ¿no? ahí vemos algunas imágenes, de este, homenaje, estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, vamos a ir escuchando un poquito, algunas, algo del audio, emocionada, aquí están también, mi hijo mayor, Mane, mi hijo Felipe, Paula, mi única hija, todos mis nietos, y ustedes, que también son mis nietos, todos ustedes, Marta Lamas, también por ahí estuvo presente, una de las mujeres feministas, aquí, excelentes libros, también, también le agradezco mucho a Lucina, la directora de aquí, porque la vi, en el velorio, de un, un gran, pintor, Pablo, Pablo, O'Higgins, en realidad, se llamaba Paul, se quitó, el Paul, se puso Pablo, y caminó del brazo, de, Leopoldo Méndez, e hicieron, lo que se llama, lo que todavía existe, un poco, el gran taller, de gráfica popular, y recuerdo ahorita, a todos los amigos, las amigas, que me han precedido, y que a lo mejor, nos están viendo, espero, gracias, gracias, gracias es una palabra, muy bella, y la digo, se las digo desde aquí, desde el fondo del corazón, gracias. Y bueno, gracias, dice, Helenita Poniatowska, entre, un emotivo homenaje, lleno, de lo que sería, los 90 años, música, creo que a muchos, digo, en particular a mí, me ha, ha sido una, inspiración, también para escribir, estos libros, no, que hemos tenido, de estas, de estas personas, no, ha sido, un homenaje, bastante, interesante, en donde la música, el recorrido, por sus obras literarias, estuvo presente, no, las mañanitas, hacia, Helenita, y, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la jerga política de hoy, Elena es una fifi-chaira, eso dice Genaro Villamil, es una fifi-chaira. Indudablemente es la escritora más famosa y más querida de México, pero lo que la convierte en una figura entrañable es la forma en que se ha desembarazado de la altivez que el distanciamiento de clase impone para acercarse, desbordante de afecto y respeto, a todas las personas sin distinciones de ningún tipo. ¡Gracias! Elena destila un feminismo sensible y crítico que se aleja de la trampa esencialista del mujerismo. Elena dice, textual, No hay una condición femenina en abstracto ni es necesariamente la mujer la depositaria de todas aquellas virtudes que el hombre no tiene tiempo de ejercer. Para combatir críticamente la explotación y el marginamiento de las mujeres sería un error idealizar inventándola una condición femenina. Cierro paréntesis. Elena no idealiza a la mujer, sino que muestra que hay muchas formas de ser mujer. Su escritura expresa dilemas y realidades femeninas y ella misma encarna un ideal feminista, el del trabajo y ser autónoma. Su oficio de periodista y su talento de narradora conjugan su pasión vital por escribir, donde además de dejar volar su imaginación, da cause a su solidaridad con una variedad de personas y de causas. Desde los estudiantes a los ferrocarrileros, pasando por los familiares de las personas desaparecidas. Ella está donde ocurre la tragedia para escuchar y con su testimonio darle voz a las personas afectadas. Pero su escritura no solo hace eso. Elena habla desde su propia herida y así genera un vínculo especial con sus lectoras. Lectores, en su libro más reciente, El amante polaco, que es una indagación acerca de su origen familiar, ella va a entremezclar la historia del rey polaco con momentos de su propia vida. Y en este libro, ella suelta frases acerca de sí misma que calan hondo. Yo caí hasta el fondo del pozo y nunca he dejado de caer. Sigo escribiendo porque no tengo otro camino. Estoy trepada en una locomotora sin saber a qué estación llegar. Elena nos dice que su padre caminó al borde de ese abismo que todos tenemos dentro. ¡Qué bárbara! En estos tiempos, cuando la mayoría de las personas nos queremos mostrar sin grietas, sin fisuras, qué valor enorme tiene reconocer ese abismo. Ella se hace en voz alta las duras preguntas que algunos de nosotros también nos hemos formulado. ¿Cómo se salva a un hijo? ¿Cómo se salva a un país? Elena duda de todo. No tiene certezas. Ni siquiera acerca de lo que significa su propia obra. Y acerca del final del amante Polanco, ella dice sentirse envuelta en un sudario de letritas. Y se pregunta, ¿me han hecho feliz? ¿Hice a alguien feliz con ellas? Sí, Elena. Nos has hecho felices a miles y también hemos sufrido y llorado con tus letritas. Tu escritura es un grito de amor por nuestro bienamado México y conmueve. Y hoy que es tu cumpleaños, nos hemos reunido en Bellas Artes para agradecerte tus letritas y para celebrar que la vida nos da la oportunidad de demostrarte nuestro amor y gratitud. Muchas, muchísimas gracias por lo que escribes, pero más por cómo eres y por la forma en que, al atreverte a mostrar tus heridas, nos ayudas a que veamos las nuestras. Muchas gracias. Unas palabras muy conmovedoras, las que comentó la antropóloga Marta Lamas, que también es de las mujeres feministas y que más han hecho con esta propuesta tan amena, que fue las catolicadas, hablar de todo ese problema de la mujer, a través de una monja, de unas caricaturas, a través de problemáticas bastante fuertes como era todo lo que era el machismo en el catolicismo, que es parte también de lo que nuestro México también lleva como raíces, como herencia. Una de las mujeres que más han hecho también en lo que es el feminismo, y bueno, Marta, este, Elenita Poniatowska ha abierto estas puertas para precisamente poder escribir sobre lo que es México, ¿no? Esta nueva generación habló precisamente de los que ya se fueron, diciendo yo todavía estoy aquí y qué bueno que todavía esté aquí porque es de las personas que han inspirado y nos ha inspirado a muchos a escribir, a estas nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que ya no tienen ni voz, ni voto, ni peso, del peso intelectual que tenían estos grandes escritores, porque no nada más es escribir o hacer literatura, un libro, sino que precisamente este escribir a veces se escribe con sangre, a veces se escribe con la propia vida, con las mismas heridas, con las mismas llagas, como ha dicho Marta Lamas, ¿no? Increíble, muy bonito, en verdad, qué bueno que le hacen este homenaje a Elena Poniatowska, y bueno, es una de las escritoras que a lo mejor, voy a decirlo, una de las críticas tal cual de su libro, por lo menos La noche de Tlatelolco, pudiera ser un libro mucho mejor y superable en muchos aspectos, pero nadie lo va a superar en que fue el primero, en el que abrió puertas y en el que fue parte aguas de todo lo que venía después, de todos estos libros y de todas estas propuestas y documentales a través del cine, de la radio, de la televisión, de todo lo que han sido los medios de comunicación en México, a través de tocar temas tan vetados por lo que eran crímenes de Estado, ¿no? Y esto, esto es lo por lo que han perseguido mucho a Elena Poniatowska, por lo que la tienen ahí en el CISEN y por lo que la han estado siempre, la tienen ahí, ¿no? En este grupo de élite, porque tienen que estar acerca de ella, ¿no? Por todo lo que pueda decir. Es como de las pocas, ¿no? Y mujer, mujer de esta generación de escritores. Y bueno, pues, seguimos con nuestras notas, un merecidísimo, ¿no? Homenaje, dicen, Helenísima, ¿no? Helenísima, 90 años. Y bueno, seguiremos analizando este homenaje, que bueno, ahí le partieron su pastelito, estuvo ahí a jefa de gobierno, estuvo el canciller Marcelo Ebrard, que fueron de las personalidades, Marta Lamas, juntó en este evento a grandes, grandes personas. Y bueno, festejaron familiares políticos de la 4T y amigos a Helenita Castro Agenda. Y también va FGR contra juez por fallo de allegados a Scherer. FGR anunció que abrirá una carpeta de investigación por fallo parcial de juez que desechó caso contra presuntos allegados a Julio Scherer. Y añade Aeroméxico cinco nuevas rutas desde el AIFA. Aeroméxico tendrá vuelos desde el AIFA a Acapulco, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca, con lo que suman ya ocho rutas en total. Y bueno, también mexicanos que han conquistado el monte Everest. México tiene tradición en el alpinismo, pues más de 40 tricolores han alcanzado la cima del Everest. Juan Diego Martínez, el más reciente. Y bueno, en el IMSS no hay lugar ni presupuesto, dicen médicos. Médicos contratados por la pandemia que ahora están sin trabajo, aguardan una base en el IMSS donde señalan que no hay presupuesto. Y bueno, también patina Bush y condena invasión. Abortan siete aterrizajes en diez horas. También quema Nodal a Belinda en redes sociales, ¿no? O sea, bastante... Y bueno, garantizan no entrar también. Y Vitol confesó a quienes sobornó. Es que las del día de hoy, la señora María de los Ángeles, es el señor René Dávila García, la señora Marta Castellanos García. Descansen en paz unas desquelas. María de los Ángeles, Guerrero de Simón. Ingresan con trampas controladores aéreos. Auditoría Yoque, grupo de controladores de tránsito aéreo, laboran desde 2019 en CENIAM. Pese a reprobar exámenes de admisión, ¿cómo ven? Y bueno, hepatitis en niños, lo que sabemos hoy. La comunidad científica trabaja para saber cuál es la causa de la hepatitis que afecta a niños y cómo se transmite y cómo puede prevenirse. Humanismo criminal. Pasamos en unos pocos años de la excepcionalidad de la guerra a la normalización de la gobernanza criminal, ¿no? Bastante fuerte. Y bueno, abortan siete aterrizajes en diez horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solo cuenta con 900 vuelos diarios. Reforma detectó siete aterrizajes abortados en diez horas, más que promedio internacional, ¿no? Y bueno, despidos en Profeco fueron injustificados, dice Sheffield. También suena uno gol. Dice, tras la salida de Juan Reynoso de Cruz Azul, la directiva piensa en Hugo Sánchez para sustituirlo. Aunque el pentapichichi pide mucho billete, ¿no? Pero bueno. Y ahora, sí, es de los hombres que también, ¿no? Sacaron, hizo mucho y puso en muy alto el nombre de nuestro país, muy alto el nombre de nuestro país y lo abortaron. Esto que solamente eran los... No importaba si uno era talento, si eran los mejores del mundo. Aquí no importaba. La cosa es que fueran guapísimos, guapísimas, con cuerpazo, ¿no? Y que llegamos alguna vez, aunque solamente las atletas y algunos atletas hombres, ¿no? Entraban a la televisión por el físico que tenían de por sí, por ser los mejores, ¿no? Todos los demás éramos abortados, ¿no? Y es por eso que jaló mucho esta cuarta transformación, porque precisamente no nada más fue el movimiento de Andrés, sino el movimiento de muchos que queríamos este cambio, ¿no? Que no nada más fueran la imagen, ¿no? Que no nada más fueran la pose o el haberlas dado, ¿no? Porque lamentablemente eso era lo que se gestaba en los medios de comunicación, hasta en el deporte, ¿no? Si las daban o se las daban a ellos o a ellas, ¿no? Y igual, viceversa, no importaba si eran hombres o mujeres, simplemente, ¿no? Si las daban, ahí estaban. Y a veces no importaba el talento. Y fue uno de los vetados, Hugo Sánchez, aunque también dijeron mucho de él, ¿no? Pero bueno, depende de apertura de negocios en el AIFA y de accesos y pasajeros. También va a sacar, por ahí, un programa donde va a estar... Va a estar él entrevistando algunas grandes personalidades del fútbol, ¿no? Y, bueno, sus problemas que tuvo porque adoptó tal cual el acento español, ¿no? Porque decían malinchistas que se creían españoles por adoptar tal cual el acento extranjero, ¿no? Pues una persona que vivía en España agarró tal cual el acento. Y eso es muy bueno. Ese es un don. Porque si uno estudia idiomas, a donde quiera que vaya, va a agarrar el tono del idioma. El acento del idioma. Cualquiera que sea, italiano, español, inglés, ¿no? No, francés. Esa es una virtud. Y lamentablemente fue criticado terriblemente, ¿no? Y ya muchos quisieran hablar así para poder adoptarse, ¿no? Apropiarse de lo que era el idioma, ¿no? Y bueno, depende de apertura de negocios en el AIFA de accesos y pasajeros. Los negocios llegarán a instalarse al AIFA una vez que existan vías de acceso y más pasajeros, según el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Prohibirá Canadá a Hawái desplegar redes 5G. Tras años de tensión diplomática con Pekín, Canadá prohibirá al gigante chino de las telecomunicaciones Hawái desplegar redes 5G en el país. Avala Congreso de Oklahoma mayor ley antiaborto en Estados Unidos. Legislatura de Oklahoma aprobó ley que prohíbe el aborto salvo si peligra la vida de la mujer o en caso de violación es la más restrictiva en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué es la viruela del mono y dónde se está propagando en Estados Unidos y Europa? Y se han detectado raros casos de viruela del mono y expertos están buscando respuesta. Ayer ya también llegó un video en donde ya decían que en América Latina ya también estaban. Perú ya está en contingencia sanitaria como prevención, aunque no se han reportado estos casos de la viruela del mono. Es terrible, ¿no? Es un poco similar a la viruela, también hace llagas que pueden cegar, aparte también dejan secuelas en la piel. Y en España ya se está empezando a pensar de una epidemia tal cual, ¿no? Y ahorita estamos con diagnóstico reservado, ¿no? Así es que hay que tener mucho cuidado. Sigan lavándose, sigan usando cubrebocas, sobre todo usen lentes también, ¿no? Para proteger lo que son el contacto de lo que son las cavidades, ¿no? Nariz, boca, ojos, ¿no? Usen lentes también. Y bueno, Cuba usa cumbre para desviar atención sobre represión en Estados Unidos. Gobierno de Biden acusó a Cuba de alimentar la polémica sobre la exclusión de cumbres de América para evadir atención sobre la represión en la isla, ¿no? Y bueno, todos tienen cola que les pisen, todos hacen y deshacen en su país. Lamentablemente, volvemos a decir, los que la pagan es el pueblo, en todos los países, ¿no? Son represivos en Francia, son represivos en Inglaterra, son represivos en Alemania, ¿no? Con estos grupos antimotines en donde agua y gas lacrimógeno les echan, no se diga en China, ¿no? En Israel, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aquí tratan de no ser represivos, pero han dejado que hagan y deshagan como quieren, ¿no? Así es que bueno. Y histórica, la mexicana Karen Díaz arbitrará en Qatar, ¿no? Dicen, la mexicana Karen Díaz figura entre las seis árbitras que por primera vez en la historia participará en un mundial varonil en el de Qatar. Felicidades, ¿no? Va a ser mexicana. Y bueno, investigan contratos de la Supercopa Española. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre los contratos que propiciaron que la Supercopa de España se jugara en Arabia. Muere Vangelis, compositor griego de Carros de Fuego. También tumba juez caso contra allegados a Scherer. Y bueno, también murió a los 79 años este hombre. Carrosas de Fuego. Y presume Checo, foto con Hugo Sánchez. El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, compartió en sus redes sociales una foto junto al futbolista Hugo Sánchez previo al GP de España. A mí me encantaban sus chilenas, ¿no? Me fascinaban sus... Cómo jugaba Hugo, en verdad. Y de ahí le dio mucha fuerza a este niño Luis García, ¿no? También por ahí estuvo con Luis Flores y Campos, que ni se diga, ¿no? Que era... Rompieron las reglas este grupo. Pero el que empezó fue Hugo Sánchez. Y le costó, ¿no? Como todos esos pioneros, digo, cuando a veces somos pioneros, hay veces que hay que reconocernos. Y somos el boom, parte del boom en todos los movimientos artísticos y todos los movimientos. A veces nos toca ser pioneros. A veces nos toca ser parte de la escuela, ¿no? O a veces ser, digo, parte de la tradición. O a veces ser los que son el boom, ¿no? Como en el caso de los youtubers, yo me considero pionera. Después por ahí les abrimos la puerta al boom que fue de todos los youtubers. Así fue en este caso Hugo Sánchez, ¿no? Él fue el pionero. Le tocó romper totalmente los esquemas y abrir las puertas en México. Así como por allá a Gael también le tocó romper todos los esquemas. Y abrir puertas en Estados Unidos para el cine. También a Derbez, ¿no? En cuestiones. Y esto es bien importante, ¿no? Cuando nos toca ser pioneros. A veces somos poco reconocidos. Nos toca la mayor crítica y somos bien olvidados, ¿no? Los que disfrutan la fama, el dinero, el poder y lo demás son los boom. Los, 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 este, ahí decían por ahí los star talents, ¿no? Y bueno, este, pero sin ellos, si no, si los, si no fuera por los que somos pioneros, ellos no estarían donde están. Nos lo tienen que agradecer. Así es que, así estamos en este nivel. Y Hugo Sánchez le tocó ser de estos hombres olvidados, ¿no? De estos hombres tal cual, ¿no? Que han, han abierto puertas, han hecho de las suyas, ¿no? Pero fueron así como que de los olvidados, de los mal pagados. Y bueno, qué bueno que a Elenita le toca. Porque ella, porque ella sí fue pionera, pionera y tuvo ahorita la fortuna de poder ser reconocida. Por eso digo, 90 años, ¿no? Carrosas de fuego. No de Vangelos, Vangelos. Vangelos. Y bueno, ahí lo dejamos porque si no, nos cortan el Facebook. Rihanna, ya es mamá. Y A&P, Rocky, dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado 13 de mayo en Los Ángeles, según TMZ. Y bueno, Adriana Suárez se convierte en una Barbie que inspira. La mexicana elegida como rol model de Barbie, habla de su papel para inspirar a todas las niñas para alcanzar sus sueños. Truman Capote, Toby Jones y Philip Seymour. En este Versus se enfrentarán los actores Toby Jones y Philip Seymour, quienes interpretarán a Truman Capote, el autor de A Sangre Fría, ¿no? Excelente libro, excelente escritor también. Y bueno, al volante, T-Cross hizo apuesta por el turbo. Regresan a la cárcel a exfuncionario de la Ciudad de México, Miguel Ángel Vázquez, exfuncionario de Mancera. Volverá a la cárcel por no presentar elementos suficientes para ser testigo protegido, ¿no? Y bueno, Trepa, hombre a torre de línea 2 del cable bus. Un individuo subió a una de las torres de la línea 2 del cable bus. Cerca de la estación San Miguel Teotongo, alcaldeista Palapa, no afectó el servicio. Tienen cinco alcaldeas muy mal a calidad del aire. La calidad del aire es muy mala en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, según el sistema de monitoreo. También tenemos que, porque todos hablan de Eduardo Matos Moctezuma, ¿no? Él recibió el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. También él es un hombre muy, muy trabajado y también poco valorado, ¿no? Matos Moctezuma. Aunque el premio de Princesa de Asturias es un reconocimiento que hacen en otros lados, ¿no? Pero aquí, y bueno. Diosas y brujas en el British Museum. Una exposición en el British Museum revisa las representaciones femeninas en diversas culturas de lo divino a lo demoníaco. También déjenme platicarles qué libro les puedo recomendar. El Cáliz y la Espada, que habla sobre todo lo que es la historia también de la mujer, ¿no? Todo esto de lo que es la dominación femenina y la dominación masculina. Un libro excelente. Historia del Diablo, de Robert Muchemblé, ¿no? También hablando de esto. Ayer platicando o ayer comentando lo que preguntaba el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué museo les gustaba? ¿Cuál es su preferido? Él decía que el del Dubái, ¿no? Ahí sí coincidimos excelente, hermosísimas las imágenes que nos enseñó el canciller. A mí déjenme platicarles. A mí me gusta mucho el de historia natural. Me gustaba mucho también el de antropología, ¿no? Soy más ahí como a veces de zoológicos. Bueno, antes de que prohibieran los espectáculos de animales, ¿no? Que después también la misma sociedad nos va educando, ¿no? Esto de los... A mí me encanta más andar en los acuarios, en los zoológicos, andaba por ahí, ¿no? En los safari, en el África en safari. Soy más de esto, por ejemplo, todos estos santuarios, ¿no? La mariposa monarca y de los museos me gusta mucho el de historia natural, ¿no? Me encanta todo lo que son los animales. Y esto, nada más que déjenme platicarles, mis queridísimos iberescuchas. Por aquí tenemos, me gusta mucho el de el Museo de la Caricatura, que está aquí en la Ciudad de México. Y este que hicieron de los lobos y vampíos, ¿no? También este que hicieron por ahí de la Inquisición, que es muy... Se pone muy de moda el Día de Muertos, que también está por allá. ¿No? En el Zócalo Capitalino, que también estaremos. Y el que se me está haciendo ya bastante hermoso es el de El Estanquillo, ¿no? Todo lo que habla aquí, este... Este museo que me encanta. Y bueno, también, aparte que tiene una vista... Diosas y brujas en el British Museum. ¿Cuántos museos, no? Por ahí el de Cera también está muy padre. Pero me gusta más este estilo de todo lo natural. Y bueno, vamos a ver, dice... Mazamitla, de Pueblo Mágico, al terror del cártel Jalisco Nueva Generación. La batalla entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los pájaros sierra ha provocado una racha de desapariciones en la zona de Mazamitla, Pueblo Mágico de Jalisco. ¿No? Yo voy más de camping por ahí, de irme ahí al camping, a todos estos... Igual en Tlaxcala, ¿no? Todo lo que es lo de las luciérnagas. Ver la naturaleza, sí. Me encanta mucho, mucho. Y bueno, harán tercer peritaje para esclarecer muerte de Debaní. Y se enfrentan policías y colectivos lésbico-gay en Toluca. También tiene montaña de Guerrero, hospitales y médicos, ¿no? Así como diciendo de aquí, ¿a qué hace falta un médico, no? En Guerrero. A ver quién las acepta, dice, se solicitan doctores, comunidades apartadas, ¿no? Hospital General de Chilapa de Álvarez. Y bueno, son las... Miren, sí hay plazas. No, es lo que les decía. Ahí todo el asunto. Sí, sí hay plazas, pero ¿cómo está la seguridad para los médicos, no? ¿Cuántos médicos no han muerto, no? Y todo, ¿cómo está la delincuencia organizada, no? Y bueno, de eso de que no quieras al otro, ¿no? Lo que no quieras para ti. Si todo mundo aquí en México busca un ámbito de trabajo seguro, ¿no? En tranquilidad, que no estemos en el dilema, ¿no? De una situación bastante complicada a través de la inseguridad y de la delincuencia organizada, ¿no? Digo, no se vale cómo contestó este funcionario. Y bueno, anuncia Venustiano Carranza, mejoras de infraestructura urbana en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Empujará IP el desarrollo de AIFA y apoyará municipios de los alrededores. ¿Sabes qué es el reparto de utilidades? Empresas deben pagarlas a sus trabajadores. Urgen evaluar posibles fallas en distribuidor vial y segundo piso también. Ya está la queja del puente de Vaqueritos, que se está como cayendo una trave, ¿no? Ya tenemos más de 20 años, ¿no? Y ya se está como desplomando por ahí. También puede ser una situación de suma, suma gravedad, ¿no? Un accidente, que se desplomen por ahí las traves. Ya hay imágenes en Facebook que están circulando y que le están grite y grite a Claudia Sheinbaum. Aquí no hacen caso. Y ella que va cada semana, cada mes, ¿no? A Xochimilco. Tendría que estar muy al pendiente de esto. Y bueno, también tiran a la basura. A la basura granada activa en la Benito Juárez. Choque en la Pachuca, en la México Pachuca, deja al menos 10 lesionados. Mantiene encerrada la circulación. El Papa Francisco erige a controversiales colas ocurrentes como asociación privada de fieles. Muere joven al perder control de su motocicleta en calles de Iztacalco. Alerta sanitaria máxima por vapeadores. Contienen carcinógenos. ¿Consideras que la Ciudad de México en los últimos tres años se ha vuelto más segura? ¿Sí o no? Es que déjenme decirles que todo se lo quieren encargar al presidente. Él no puede arreglar 40 o 50 años de desastre. Está arreglando mucho. ¿Cuánto tiempo estuvo el PRI? Y bueno, las ayudas sí eran ayudas. Pero no pasaban de mil pesos o dos mil pesos. Ahorita ya están llegando a tres mil. Y van a llegar, dijo, que al final de su sexenio a seis mil. Y eso es algo que valorar. No puede arreglar. Está dando apoyos a los alumnos. ¿No? Que es importante. Ojalá que muchos alumnos puedan emprender sus pequeños negocios. ¿No? Y puedan auxiliarse. No gasten el dinero. Vístanse. Compren sus cosas de útiles. Compren. Es un apoyo para su familia. No lo malgasten en drogas, en alcohol, en el desorden. ¿No? Sí diviértanse de vez en cuando. ¿No? Cómpranse por ahí algún gustito. Claro está. Pero vean a futuro. Inviertan. Chicos, tienen que aprender a invertir. Y ahorita el presidente les está dando un gran apoyo. Se está convirtiendo en el papá. Pero también hay que enseñarles a pescar. No nada más hay que darles para un voto. Hay que enseñarles a pescar. Utilicen bien el dinero. No lo tiren. No lo malgasten. Inviertanlo. ¿No? Vayan. Inscríbanse en grupos de estos de cómo administrar tanto el tiempo como el dinero. Son materias muy útiles. Son. Chequen a todos estos empresarios. ¿No? Como el de Chedragui que da unas conferencias muy padres de cómo invertir dinero. Pero por ahí también de repente Salinas Pliego también de repente dice cosas interesantes. ¿No? Así es que chicos en verdad traten de aprender a invertir su dinero. ¿No? Inviertanlo en algo que sea productivo. Porque pongan usted que se vaya López Obrador y ya nadie les va a seguir dando dinero. ¿No? Si cambia todo. Si ahorita les están apoyando inviertan su dinero para que ustedes puedan sostenerse el día de mañana. ¿Eh? Porque llega a fallecer su padre, su madre. ¿Y qué van a hacer? No van a depender de un apoyo siempre. ¿No? Así es que lo importante es saber pescar. ¿No? Y bueno con Helenita en su homenaje y experiencia única para poder acompañarla. ¿No? Hermosísimo. Este. Y bueno déjenme comentarles. La placa tectónica que hizo surgir a Chile. Documental de History Channel. Alguien estrelló el avión a propósito. Muestran datos de vuelo de avión caído en China. Juez declara inválido el proceso contra abogados en caso Scherer. Inicia prevención de violencia y adicciones en secundarias de Gustavo Amadero en Iztapalapa. Lo que se sabe del feminicidio de Monse y la reaparición de su presunto asesino. Harry Styles transmitirá en vivo el concierto en New York. También dicen ni Brad Pitt ni George Clooney. Alfredo Adame el hombre considerado más sexy del mundo. Imagínense qué honor. Sí está guapísimo. Muy guapetón este. Alfredo Adame. Aparte tiene una personalidad bastante linda y me encanta. Y bueno. ¿Cómo puedo prevenir el contagio de viruela del mono? No es necesario usar mascarilla dicen. Y bueno. Todavía hay dudas en cuanto a la evolución de esta enfermedad. Todavía es una enfermedad que todavía no es muy conocida. Es como atípica. En que se mantiene la naturaleza. Además no existe una vacuna para prevenir el contagio. Que eso es lo grave. También monkeypox. Y también por ahí hay otra que ya está empezando. Se puede producir de contagio de humano. ¿No? Que ha estado con algunos contactos o ingerir carne contaminada. O ha estado en zonas con animales que han tenido esta enfermedad. ¿No? Se necesita estar cara a cara por un tiempo prolongado con el paciente. ¿No? También existe una. La transmisión congénita. Que es transferida al feto por medio de la placenta. Es un tipo como varicela. ¿No? Como la viruela. Bueno la viruela. Es así. Son de los virus más agresivos que traspasa la placenta. ¿No? Puede dejar incluso ceguera. Son agresivos estos. Esto. Lo que son los herpes. Que es lo que están utilizando. Y que son. Lo que es la varicela. Son de los. De todos los virus más agresivos. ¿No? Muy virulentos. En el sentido de que se contagian rápidamente. ¿No? Pero bueno. Esto es lo que tenemos. En este sentido. ¿Cómo podemos prevenir? Mucha higiene. ¿No? Y tratar de no estar con personas que se están viendo contagiadas. Yo sí soy de la idea de que volvamos al home office. Vayamos empezando a considerarlo. Home office y home school. Para evitar contagios masivos. ¿No? Mujer golpea a sujeto por tocarla inapropiadamente. Y se le fue pero pero súper encima. ¿No? Al menos seis migrantes mueren ahogados intentando cruzar el río Bravo en las últimas 24 horas. Un hombre chocó en la alcaldía Cuauhtémoc. Remover a San Juana. ¿No? Sin protocolo. Atlas no tuvo piedad de tigres y se lleva amplia ventaja al volcán. En semifinales América pone a prueba al líder Pachuca. Dulce Gardenia se une a los atrapasueños. Y bueno vamos a ver qué nos dice Excelsior. El periódico de la vida nacional. Detienen a Sinaloense que andaba armado en calles de Polanco. Nube de polvo de Sara llegará a México este viernes. Hay que tomar precauciones. Vomitaba todo. Hospitalizan de urgencias a perrito Chimstras, pancreatitis. Afirman que carrera de Johnny Depp estaba en declive antes del artículo de Amber Height. Aeroméxico tendrá cinco nuevas rutas desde el AIFA en agosto y otra más en septiembre. FGR apelará decisión de juez en el caso de abogados de Juan Collado. Nuevo León analiza tres casos sospechosos de hepatitis aguda infantil. En la Ciudad de México se ofrecen sueldos de hasta 26 mil pesos. No existe vacuna contra la viruela del mono. Y bueno este es el lugar más sucio del metro de la Ciudad de México. No te agarres. Y bueno adelantan cirugía del bronco. Será intervenido este viernes. El equipo legal del ex gobernador de Nuevo León informó sobre su estado de salud a través de sus redes sociales. También Biden sale rumbo a Asia pese a posible prueba nuclear de Corea del Norte. Joe Biden partió rumbo a Corea del Sur entre los rumores de un nuevo ensayo nuclear de Corea del Norte. Estados Unidos invertirá 30 millones de dólares en el sureste de México. Ken Salazar destaca a Plan López Obrador y Biden. El embajador estadounidense en México resaltó los trabajos de los presidentes Andrés Manuel y Joe Biden. También por esta región mexicana USAID invierte 30 millones de dólares en el sureste. Canadá prohibirá a Hawái desplegar red 5G según fuente del gobierno. Monreal asegura que no declinará en sus aspiraciones presidenciales. El senador de Monreal aclaró que no hay ruptura con el presidente López Obrador y se mantiene el diálogo a través del subsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y hoy salió muy cabizbajo el canciller Marcelo Ebrard de su junta de seguridad. No sé si le jalaron las orejas después de que ayer un hombre lo increpara. Le empezó a aventar, le echó en cara diciéndole que había privatizado el agua en la Ciudad de México. Que eran, ellos eran neoliberales, ¿no? Déjenme decirles que, y que estaban con Claudia Sheinbaum. Digo, hay que ser ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Están queriendo golpetear al canciller Marcelo Ebrard porque lo quieren y lo adoran por ahí, ¿no? Lo están apoyando mucho, realmente se ganó a la gente y está, salió, salió un carisma que no lo había mostrado. Precisamente la idea que teníamos de Marcelo era precisamente esto de ser represor también, ¿no? Un tanto se escuchaba por ahí rumores en donde era muy mala onda, ¿no? Por ahí, y un tanto represor, prepotente y muchas cosas más que se le han dicho aparte de corrupto y no sé cuántas cosas. Pero en esta cuarta transformación a través de lo que era la vacunación y a través de lo que está haciendo, le salió su lado humano, su lado buena onda, el amor le está sonriendo, ¿no? Creo, así es que, este, como que le cambió el carácter, no sé qué pasó por ahí, nos tendrá que platicar. Pero, como que la gente lo está apoyando mucho, ¿no? Y en verdad lo está trabajando y es justo y necesario tanto tiempo que ha trabajado también. Si el que ha trabajado mucho fue Andrés Manuel y dijeron, ya le tocaba a Andrés Manuel la presidencia porque lo trabajó mucho, ¿no? Si alguien ha trabajado mucho la presidencia después de muchos priistas y muchos alpanistas por ahí, ¿no? Es Marcelo, precisamente de la izquierda. Claudia Sheinbaum apenas va haciendo sus pininos, ¿no? Apenas la estamos conociendo como jefa y como empezó de delegada, de alcaldesa de Tlalpan, ¿no? Llegó a la jefatura, pero como que todavía le falta foguearse más para una presidencia, ¿no? Y ahorita esto de que eres neoliberal, ¿no? Y lo quieren golpetear porque están en contra del gobierno. Si alguien le ha dado equilibrio, aunque sea neoliberal, ¿no? Y quien ha dado los dineros en la Cuarta Transformación es precisamente el canciller. Si no, la Cuarta Transformación se hubiera ido a un hoyo desde hace mucho porque hubiera quedado en una utopía, en una fantasía donde no hubiera recursos. Una cosa es que piense y sea el hombre ético, lo he dicho muchas veces, el presidente es la autoridad moral, ética, la figura idealista de esta Cuarta Transformación. Pero si no aterriza y se aterriza con dinero, ¿no? Con obras, con acciones, que esto es lo que tiene Marcelo, que es un hombre muy práctico, ¿no? Muy práctico y esto es lo que ha dado, ha solidificado y ha concretado la Cuarta Transformación en esto, ¿no? Aunque sí hay, hemos dicho en estos últimos tiempos, ¿no? Marcelo por allá, el presidente por un lado y Claudia por otro, ¿no? Pero déjenme decirles que el lado, híjole, el lado negro de la Cuarta Transformación es Claudia Sheinman. Yo sí tendría miedo de Claudia Sheinman como mujer, porque, digo, como mujer, es tanto este idealismo por el comunismo y por qué no al neoliberalismo, que como mujeres nos quitarían hasta las toallas sanitarias, perdón que se los diga así, tan frío y tan... van a decir, ¿cómo dices eso? Sí, por su pensamiento ecologista, ¿no? Son tan arraigados, tan extremistas en lo ecológico, que llegan al extremo de perder la funcionalidad de situaciones tan básicas como esto, ¿no? Digo, se hicieron las toallas con la historia de esto, que sería muy, muy padre que hicieran por ahí un documental sobre esto, por la higiene, al igual que los pañales desechables para los niños, para los adultos, por cuestiones de higiene. Lo desechable se hizo precisamente para evitar este tipo de situaciones, pero lamentablemente quieren quitar todo esto. Y no está mal, porque realmente tenemos que ver por nuestro país, por nuestro ecosistema, porque estamos matando a los... a todo lo que son las especies marítimas, ¿no? Pero ellos llegan al extremo en donde de plano acabarían con el ser mujer, ¿no? Y una situación de higiene se volvería una situación totalmente... se van al otro extremo. Y con eso serían otro tipo de estrategias en donde nos racionarían la comida, la vivienda y muchas otras cosas más, ¿no? Y nos lo han comentado también en el auditorio, son de estas mujeres que son represoras para el pueblo, pero ellas sí se ponen su botox, ¿no? Por allá nos llegaron, ¿no? Se ponen, se están maquillando, haciendo no sé cuántas operaciones, ¿no? Ellas sí son de imagen de este nivel, ¿no? Son de estas mujeres que dicen, ay, no, yo no me pinto el cabello porque es este... en contra, ¿no? Hay que estar en contra de todo esto, pero ellas sí se maquillan, se operan y se quitan las... lo que son todas las arrugas, ¿no? O sea, sí lo establecen para el pueblo y como esto es lo malo de lo de Cuba, ¿no? Para el pueblo sí toda la represión, pero para ellas no, ¿no? Toda la diversión, ¿no? Para el pueblo toda la represión y para lo que sería para el gobierno toda la diversión, los viajes, la élite y demás, ¿no? Por ahí dijeron, ¿no? Las fifichairas, ¿no? Serían más o menos de este nivel. Pero... Y le critican a Marcelo, que es a lo mejor muy honesto, a veces llega a ser cínico, pero no es mentiroso en este sentido, no es doble moral y a lo mejor por eso nos cae bien, ¿no? Porque es como es y dice, pues, a mí me gusta vestirme bien, me gusta andar en un coche, me gusta tener dinero, ando con mi dinero, ando... Y no es la doble moral de que busca por los pobres y los pobres y hay que seguir con los pobres para seguir lo que es los votos, ¿no? Sino que se les como es y dice, me gusta la lana, ¿no? Así de sencillo. Me gusta esto y va, ¿no? O sea, me aceptan, órale, ¿no? Pero aquí es el juego de la represión, ¿no? El juego del no, 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 está bien el deber, pero se dan sus gustitos por ahí, ¿no? O sea, esto es lo que contradice en las personas y hay que ser coherentes, ¿no? Si somos pobres y vamos a este idealismo, podemos ser muy extremos, pero en verdad nos despojamos de todo y vamos por nuestros ideales. Y en verdad vivimos como tal. Por ejemplo, por ahí un mujica, ¿no? Por ahí que también él dijo, yo no soy pobre, tengo hasta una persona que me atiende, ¿no? Y es este concepto, ¿no? Pero estos son de los pobres que viven con 100 mil pesos al mes y díganme qué pobre aquí en México vive con 100 mil pesos al mes, ¿no? Estos son como que estos choques, ¿no? Culturales de conciencia, de discurso, de personalidad, ¿no? Estas personalidades esquizofrénicas, porque eso es lo que es, ¿no? Esta lucha del yo, del super yo, del ello, ¿no? Del ego. Y bueno, es un poco esto, ¿no? Y digo, ahí está Marcelo y será muy neoliberal lo que quieran, pero es muy, es honesto en este sentido, no es como de una sola pieza, aunque le estén diciendo que no tiene ideales, que por ahí le dijeron, no, no tienes ideales, ¿no? Y chistosísimo, porque casualmente no le sacan el rostro a quien le... Los medios de comunicación nada más enfocaron al canciller, ¿no? Pero como todos, ¿no? Siempre deberían de sacar ahí a quien... A quien estaba diciendo, pero no, no sacaron ninguna toma. Y eso sí, eso sí, déjenme decirles, ¿no? Ese punto del agua, que también se lo han dicho... Se lo han dicho varias veces, y yo soy también una de las personas, ¿no? Que lo dice. Eso de que... Sancionen o... racionen el agua, ¿no? Que también lo ha hecho. Ahí sí es como un punto negativo y sí se lo sacaron, sí es cierto. Sí es cierto. Pero, digo, creo que también tendrían... Tendrían que empezar a revisarse algunas... Algunas de las cosas, ¿no? Digo, en el caso de Claudia Sheinbaum le tocó lo más feo, ¿no? Ejecutar todo lo que era la parte del comunismo. Y sí es más... Más capitalista, porque... No tanto neoliberal, ¿no? Si no es más... Este... Capitalista, un tanto... Entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el exsecretario Christopher Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas de Joe Biden, al salir de Palacio Nacional, un sujeto increpó a gritos al canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien respondió y atendió a los medios que lo esperaban. Les doy la respuesta en las próximas horas, como les imagino, vamos a la expectativa de cuáles son las respuestas que van a estar. ¿Qué en apertura se invitan a estos países? Bueno, hay interés, porque seguramente ha habido esta conversación. Yo la veo positiva, soy unista. Después de despedirse de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Ebrard se disponía a dar una entrevista a reporteros de la fuente presidencial y diplomática cuando comenzaron los gritos de reclamo del hombre, quien le gritó Eres neoliberal, Ebrard, a lo que de inmediato el canciller le respondió. Ya desahogaste tu sueldo, ya dejaste tu sueldo, ya dejaste tu sueldo. ¿Cómo les fuiste? ¿Cómo les fuiste? Chava, chava, chava. En las reuniones que aquí les compito para que queden. A ver, déjame, ¿ya nos vas a dejar hablar? Ya desahogaste tu sueldo, pero de qué no entran en la uva, no entran, perdón. Segundos después, cuando explicaba los temas abordados entre el mandatario mexicano y el asesor estadounidense, continuaron los reclamos y el sujeto le gritó Estamos con Claudia Sheinbaum, a lo que Ebrard Casabón sonrió. Durante la entrevista, se sumaron los gritos de personal de salud de Tabasco, quienes exigían su contratación y que saliera López Obrador. Y bueno, esto también, ¿no? Es parte de la guerra sucia que se está empezando a caracterizar y que estos son puntos malos para Claudia Sheinbaum. Esto de que si está su contrincante, empieza a golpetearlo, ¿no? Y aparte de que tiene su grupo de periodistas también y de youtubers que empiezan a hacer énfasis, ¿no? Y a manipular las notas, ¿no? Entre ellos está el chapucero. Dentro de lo que son las notas, las manipulan siempre a favor de Claudia Sheinbaum, ¿no? Por ahí y golpeteando y desprestigiando que es lo peor de todo el trabajo del canciller, ¿no? Y que esto es malo porque es la rencilla interna. Una cosa es que cada uno vaya a luchar y a demostrar lo que tiene para dar al pueblo, ¿no? Y aparte son del mismo equipo porque esto es lo extraño, ¿no? Aquí esto del golpeador que también hay que ver que yo digo, yo por eso estoy dudando que pudiera haber sido también Claudia Sheinbaum, aunque hay que, nos tiene que aclarar por ahí qué fue lo que pasó, porque también pudieron, pudo haber sido gente de los medios, ¿no? Casualmente no le toman la cara ni el rostro a este, a este hombre que está gritando, ¿no? Cuando siempre que hay una bronca de esa, de ese, un conato de bronca siempre toman los medios, pero ninguno, todos calladitos y así como que nadie se entere, ¿no? Ahí sí ignoraron, ahí sí no tomaron, ¿por qué? ¿no? Esto es lo que tendríamos que empezar a, a revisar. Y bueno, eh, ahora estamos aquí, dice, bueno, dice, dice, lo duro, dice, ¿no? Así como que ya, ya vi que eran, que le pagaron por decir eso, ¿no? Así es que, este, ahí lo comentó el canciller, y bueno, pues, conferencia López Obrador, vamos a ver, Morena busca que influencers paguen impuestos, ¿no? Esto es la cuestión de la represión, que es lo que viene haciendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Estar a través de los impuestos golpeteando y golpeteando a la gente de la Ciudad de México, digo, Claudia Sheinbaum, que no eres citadina, ¿no? Que no quieres a tu ciudad, a tus ciudadanos, hay que aligerarles la carga, ¿no? Hay que echarles, yo les decía, hay que echarles la mano, ¿no? La única cuestión que tiene la, la, la ciudad, es precisamente que es gente de alguna forma, no tiene el campo, no tiene el mar, ¿no? No tiene incluso el desierto, a veces no tiene el turismo que tiene, ¿no? Aunque tenemos muchas riquezas en la Ciudad de México, pero le cargan la mano. Ahora, yo también estaba pensando cómo es posible que, que les paguen más en otro país, deberían de unificar los, los sueldos, porque aquí atienden a muchísisísima gente, y a veces se van a las rancherías, y a veces llega un paciente cada tres días, cada cuatro días, sin embargo, les están pagando muchísimo, nada más porque están lejos, pero, ¿cuál es la comunidad de una ranchería, ¿no? A lo mejor hay cien personas, y no todas están enfermas, ¿no? Y les pagan unos sueldazos, nada más porque se fueron a vivir al campo, y a lo mejor el doctor está súper, súper concha, ¿sí? Y aquí en México están que no, no se pueden ni sentar a comer, ¿no? Porque aparte que no hay insumos, hay muchísima gente, y cada 40, cada 20 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, llegan a atender alrededor de 50 pacientes algunos, ¿no? Y este es el tipo, cada media hora nada más hagan la cuenta, ¿no? Cada media hora atienden sus pacientes, cuántos pacientes son al día, ¿no? Y diariamente. Entonces, este tipo de situaciones sí se tendría que empezar a manipular, no a manipular, a contemplar, y que sean equitativos, ¿no? Que sean equitativos porque a veces sí llega a suceder eso, ¿no? En verdad, a veces están en las rancherías, digo, y a veces también, ¿no? A veces no hay nada porque tampoco hay insumos, ¿no? Entonces, hay que mandarlo ahí a la ciudad, hay que mandarlo a la capital, hay que mandarlo, pero sí están recibiendo los sueldazos, ¿no? Yo creo que sí se tendría que unificar los criterios y se tendría que revisar esto porque tampoco así que vente para acá, ¿no? No, pues sí van, pero pues a lo mejor se la pasan bien concha, ¿no? Y viendo la tele a veces, ¿no? Nada más la cuestión es el traslado y casi siempre la gente es bien noble que a veces al padre, al médico, le compran su camioneta, su coche y sus, dicen sus trocas para que vayan y ayuden a la gente, ¿no? Y pocos son los que tienen esta, este corazón, esta vocación de realmente ir a casa por casa porque hay médicos que sí van casa por casa a ayudar a la gente, ¿no? Y bueno, esto es lo que, lo que vemos que nos dice Excelsior. Y bueno, pues ahí está ahí mi humilde comentario. Adelantan cirugía del bronco, será intervenido este viernes, Oklahoma, prueba ley que prohíbe aborto desde la fecundación, Biden sale rumbo a Asia pese a posible prueba nuclear, también tenemos aquí, que 24 horas hoy nos informa el diario Sin Límites. Esto de Claudia Sheinbaum, ¿no? El pleito casado con Nebrat, ya por ahí dicen que les puso el estate quieto el presidente, pues le decían por qué salió tan cabizbajo que les dijeron qué onda, ¿no? ¿Por qué se están peleando? Son del mismo equipo y si hay el pleito que sí se llegaba a ver, que yo no lo creo porque yo he visto fotos del canciller, ahí muy saludándolas, ¿no? Muy a gusto, ahí en las selfies, así es que no lo creo, pero bueno, estrategias, ¿no? También y celebra Cofepris, aval de la OMS, eso sí, bueno, déjenme decirles que sí hay un pleito político, ¿no? De sus seguidores están muy apasionados, ¿no? Los seguidores de, no del canciller, pero sí los seguidores de Claudia Sheinbaum están como muy golpistas, ¿no? Y aparte están haciendo mucha labor a lo que es Claudia Sheinbaum por debajo del agua y son como campañas desleales también, ¿no? Esto de aprovechar a veces los lugares donde están y bueno, celebra Cofepris, aval de la OMS a vacuna Cancino contra COVID-19, es oficial, Juan Reynoso deja de ser técnico de Cruz Azul, comparte Estado de México con Iglesia a propósito de velar por el bien de los demás, México llama a que se cumplan resoluciones de la ONU sobre conflictos armados y hambrunas, algunas asociaciones civiles que no tendrían por qué estar tomando partido, también están tomando partido ya políticamente para ver a quién apoyan si a Claudia o a Marcelo, ¿no? Y bueno, dicen muchos que va a declinar Ricardo Monreal, ¿no? Este, por Ebrard, todavía no se sabe nada y bueno, Noronha, muchos por ahí ya también nos dijeron que Noronha también era un buen gallo, pero que le hicieron una y que lo sacaron de, ¿no? y que tampoco lo van a dejar aunque él también ya dijo quiere ser presidente, ¿no? Pero, eh, no tiene muchas posibilidades tampoco, el más viable es, el más viable es, les estoy diciendo, este, Ebrard, y se puede colar por ahí, digo, hasta Lorenzo, se puede colar, este, colar, ahí se va a colar, este, del mazo y yo veo muy viable a fallar y que puede colarse también, no presidenciales, pero sí hacer algo significativo Miguel Torruco, hijo, son creo que de los hombres pulcros que pueden hacer algo y bastante fuerte, ¿no? Así es que pues ya estaremos viendo qué es lo que, lo que va, yo sí, yo sí increpo, yo sí le pregunto a Claudia, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio a la Ciudad de México cuando es de la Ciudad de México? Debería de hacer más por nuestra ciudad, está en un muy buen puesto para hacer mucho, ojalá que como mujer deje mucho, mucho, que se vea su amor por nuestra, parece que está gobernando para los estados y no para, para la ciudad, ¿no? Y, y ahorita hay que hacer lo que tiene que hacer en la Ciudad de México, ahorita, para que no se la gane, digo, lamentablemente, lamentablemente y favorablemente, digo, lamentablemente para ella Ebrard está en un puesto muy significativo donde le va a dar muchas tablas y lamentablemente para ella porque está en la Ciudad de México, pero si se concentrara en la Ciudad de México en lo que está haciendo y lo haga, lo hace bien, créame, digo, le va a tocar algo mucho más significativo y a lo mejor puede hacer mucho y a lo mejor no como presidenta, pero sí dentro del gabinete del canciller pudiera ser y porque ya lo estamos viendo así, ¿no? Pudiera ser algo mucho más relevante ya en otros niveles, a lo mejor, ¿no? en Segop o en otras pudiera irse viendo hacia dónde se puede perfilar, ¿no? Quizá ahorita no porque ahorita está en una posición diferente y esto se tiene que ir trabajando y el canciller y seguimos después de este cortón decía, ¿no? Ya el canciller Marcelo Ebrard ya ha estado por seguridad, ¿no? Ya ha estado como jefe de gobierno, ya pasó por donde por donde apenas está Claudia Sheinbaum ya está en Secretaría de Relaciones Exteriores que es algo bien importante, ¿no? Y ya le toca, de hecho, ya le toca, ¿no? Este, y creo, o sea, no es por desprestigiar su trabajo, también lo ha comentado el presidente Andrés Manuel, ¿no? En estas riñas internas, ¿no? Pero, aunque diga que es la chiquis Claudia Sheinbaum, pero aún aún como que necesita foguearse un poco más, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí va, ahí va el asunto, este, digo, no es por desprestigiar tampoco su trabajo, sino porque necesita todavía más, caminar más todavía, ¿no? Que esto ya, pues ya lo lleva, ¿no? Ya tiene un colmillazo el canciller, ¿no? Y ahorita está adquiriendo un colmillazo, ¿no? Pero todavía falta, y todavía le falta, ¿no? Todavía podemos ver que todavía por ahí se le van algunas cosas, se le llegan a ir a algunas cosas, todavía de repente se distrae, ¿no? Pero, eh, y todavía falta un año, dos, ¿no? Para que ellos, para que sean las elecciones dos mil veinticuatro, y todavía hay mucho que decir, pero bueno, hay que trabajarlo, lo tienen que ir trabajando todavía, ¿no? Se le celebra Cofepris, aval de la OMS, a vacuna Cancino contra COVID-19, dijo, al fin, dijo, ¿no? El canciller, Marcelo de Brás, y bueno, es oficial, Juan Reynoso, deja de ser técnico de Cruz Azul, eh, comparte Estado de México con Iglesia, propósito de velar por el bien de los demás, México llama que se cumplan resoluciones de la ONU sobre conflictos armados y hambrunas, Boeing buscará acoplar un taxi a la Estación Espacial Internacional tras dos años de su último intento, Silvio Rodríguez se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México en junio, ¿cuándo va a ser? Vamos a ver la fecha, este, la fecha real e histórico, ella es Karen, ¿no? Karen Díaz, árbitra mexicana designada por la FIFA para la Copa del Mundo, son seis y una de ellas es mexicana, también, ¿no? Y también, ¿cuándo va a estar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que estará Silvio Rodríguez en junio, que ya se está pidiendo, ¿no? Los espectáculos masivos serán parte del plan recreativo, reactivación económica, grupo firme, Silvio Rodríguez volverá a México después de ocho años y será la cuarta vez que se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México. También dice, sus presentaciones fueron 2005, 2007 y 2014. Mencionó que las fechas y las diversas actividades que se llevarán a cabo se darán a conocer una vez concluida la presentación de las instalaciones de la réplica de la capilla Sixtina, ¿no? Así es que va a estar bastante musical, ¿no? Este verano, así es que, qué bueno, ¿no? Que venga por ahí Silvio Rodríguez. Y bueno, también, procesan tres de cuatro barristas de Atlas detenidos, también Puebla ya desmintió que ahí está lo que es la virula del mono, ¿no? Pero bueno, yo no me confío. Denuncian supuestas irregularidades de Laura Fernández por 500 millones de pesos en Puerto Morelos, Quintana Roo. Alerta posible granada en camión de basura en calles de Benito Juárez. Se tiñe de Rosa Laguna de Oaxaca. Bolsonaro vuelve a cuestionar el sistema electoral de Brasil. Y bueno, también desmiente salud caso de virula de simio en México, pero no da información. También Fiscalía de Nuevo León no descarta exhumación del cuerpo de Debaní. Hijo, este caso ya me está poniendo así como que no de malas, pero digo, ¿por qué tanta falta de respeto al cuerpo de la mujer? Pobre muchacha, Ya que sean más serios, ¿no? Tendrían que hacerlo de una sola vez y se hace el dictamen, ¿no? Y bueno, anuncian que Riverdale terminará en su séptima temporada. Cada vez es peor, ¿no? Porque cada vez se va necrosando más el cuerpo. De hecho, se hace la necropsia de una sola vez y de alguna forma se hace todo el procedimiento que se tiene que hacer, no lo voy a comentar, pero no tienen, o sea, no le van a estar saliendo moretones tres o cuatro veces, no le van a estar saliendo, ni le, sí va a cambiar el peso de los órganos porque se está deshidratando el cuerpo, ¿no? Y al contrario, se está desintegrando, Se está avanzando en lo que es el proceso de composición. Como, digo, ya se me hace una vejación a su cuerpo, ¿no? Que ya descansa en paz la pobre mujer. Digo, esto hace, esto ya indica una falta de pericia, sí me da molestia esto, sobre el cuerpo de esta chica, ¿no? ¿Cuántas necropsias? Es que otra vez la vamos a abrir, hoy sí no nos quedó, ¿no? O sea, por favor, ya respeten a la gente que está muerta, hagan bien su trabajo de una vez, ¿no? Esto sí ya, ya me a mí, ya me molestó, digo, porque es el cuerpo de una persona, ¿no? Es el dolor de una familia de estarla abriendo y cerrando cada que se les pega su regalada gana, ¿no? Hagan bien las cosas, en la primera necropsia tuvo que haber salido lo que sale y en todo caso que tomen un video para que de ahí estén verificando todo lo que tengan que verificar, si no, ¿no? O sea, ya es como muchas veces estar ahí, en lo que ahorita que sí, que no, que, o sea, ya basta, ¿no? Digo, pobre gente, digo, y el cuerpo, digo, el alma, no, es un cuerpo, un ser humano, el alma ya está en otro lado, pero aún así, ¿no? Ya déjenla descansar en paz, y bueno, amonos, niño, viaja en llama para llegar a la escuela, así se vivió el regreso de 5 Seconds of Summer a la Ciudad de México, Dua Lipa se une al elenco de Barbie con Margot Robbie, patas, captan a vendedor preparando masa de pan con los pies, y bueno, ¿qué propone a entrenador fallecido para dirigir a la selección colombiana? Detectan alito, compras de terrenos por medio de centavo al metro dos, que luego donó a su mamá, y estrella con un cristal para golpear a empleada, se corta el brazo, Quintana Roo destaca recuperación turística en el quinto encuentro de gobernadores, conductor atropella a tres mujeres sentadas sobre una banqueta en Puebla, choque de autobús, deja 14 muertos y 19 heridos en Jalisco, sigue aquí, también dice la conferencia de prensa sobre Debaní, Escobar y Yolanda Martínez, ¿no? Y bueno, ya así como dice uno, basta de eso, ¿no? Hagan bien sus cosas, otra vez nos volvieron a cortar, así es que... Y bueno, RT Noticias nos dice el Senado de Estados Unidos vota por un paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares a Ucrania y lo envía a Biden. El rey emérito Juan Carlos primero aterriza en España después de dos años. Muere el famoso compositor griego Vangelis a los 79 años, jefe del Estado Mayor ruso aborda el conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos. China propone ampliar el BRICS y activa su cooperación con los países fuera de la organización. Perú se declara en alerta sanitaria por la viruela del mono aunque no ha detectado ningún caso. Rusia expulsa cinco empleados de la empleada de la embajada de Portugal en Moscú como medida de respuesta. Rogán anuncia que Turquía no apoyará la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN ya lo están acusando de que está boicoteando. Volvemos a decir si Donetsk se quiere anexar a Rusia ahí sí no es permitido porque Rusia está haciendo expansionismo pero si algunos países como Finlandia y Suecia se quieren anexar a la OTAN ahí sí no hay problema. porque esto fue lo que inició la guerra que se iban a anexar las provincias separatistas a Rusia y que no lo permitieron porque decían que le estaban quitando territorio a Ucrania sin embargo aquí no se dice que se está extendiendo la OTAN y Estados Unidos a través de sus aliados pero bueno ahí sí un herido en tiroteo cerca de una escuela al noreste de Alemania ya son 1730 los combatientes ucranianos bloqueados en Azovstal que se entregaron a las tropas rusas afirma el ministerio de defensa ruso 771 integrantes del batallón neonazio ucraniano Azov se rindieron durante el último día entre combatientes hay 80 heridos un muerto tras el ataque ucraniano contra una localidad fronteriza rusa un tiroteo deja heridos varios heridos cerca de la universidad de temple y bueno vamos a ver ya para finalizar nada más las imágenes de el canciller vamos a ver también al presidente nos vamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y si se Carlos Alarraqui enloqueció ya le escribe cartas a Pinocchio también por ahí estaban sacando las experiencias paranormales de nuestro queridísimo Guillermo del Toro y bueno vamos a ver dice con mi querida senadora Olga Sánchez Cordero en la presentación de conclusiones del estudio sobre migración de las cumbres de América del Norte unas palabras bastante interesantes que muy padre la frase que emitió Olga Sánchez Cordero trae mucho este rollo de todos somos migrantes esta frase interesante todos somos migrantes en algún momento todos hemos sido migrantes ella dice mis familiares de Guanajuato a la Ciudad de México y nos ponen ese dilema de que todos somos migrantes así lo maneja también la iglesia y con Helenita en su homenaje experiencia única a poderle acompañar hoy en su cumpleaños 90 gracias a la vida y bueno ahí vemos y ahí se ve y bueno ahí vemos las imágenes que nos envió en video y bueno preparándonos para participar en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto y seguridad alimentaria es una gran oportunidad para presentar la oposición de Agricultura México y de nuestro gobierno muy feliz cumpleaños Elena Poniatowska la queremos y la admiramos les comparto que al fin OMS aprobó la vacuna CanSino contra COVID-19 que esto lo comentó el canciller Marcelo Ebrard y bueno el presidente nuestro querido presidente López Obrador por ahí la verdad es que si se dan a querer hay personas que se dan a querer y creo que se dieron a querer y esto si hay que ver porque hay unos que dicen ay no aunque le digan a Peña también Peña nos caía bueno me caía bien así es que el problema es que hay que ir más allá y esto también es parte de la gente que está en el ambiente de seguridad una cosa es toda esta figura mediática que los medios nos hacen llegar de los de los diplomáticos de todos los funcionarios ya cuando nos decepcionamos es cuando las cuestiones de seguridad dicen que son unos laterazos por ahí pero muchos se han dado a querer han sido muy carismáticos pero lamentablemente bueno pero esto se pudiera evitar si la gente que está en los puestos de seguridad y todo esto y sobre todo lo hemos dicho en el INE incluso si realmente hicieran bien su trabajo desde el principio los investigaran bien y porque una cosa es también todo lo que les inventan todo lo que les inventan en estos sentidos y esto bueno por ejemplo ahorita todas las corrupciones que traen y también lo que sea cierto y estaba por ahí en la saga Adela Micha hablando de los sueldos de los consejeros dicen todo lo que dicen y y Lorenzo sigue insistiendo dice es que es un mito dice es un mito todo lo de los sueldos o sea es algo que no es pero bueno el bienestar del pueblo y el combate a la corrupción constituyen la esencia de nuestro quehacer gubernamental esto lo dice el presidente Andrés Manuel casi 800 combatientes ucranianos abandonaron la acería de Azovstal según autoridades rusas y déjenme ver por ahí atlas golea tigre si se encamina hacia la final el presidente López Obrador felicitó este jueves a la escritora y activista Elena Poniatowska por sus 90 años de edad es la mejor escritora de México lo considero también así una de la mejor también Elena Poniatowska elenísima la mejor escritora mexicana de México contemporánea celebró sus 90 años a ella nada más que felicidad en una exquisita orquesta con estas mañanitas una música hermosísima su magistral Pluma nos acercó a momentos importantes de la gente común lo mismo que a momentos comunes de la gente importante viva Elena es una de las personas sencillas muy cercana muy sencillas y en verdad un ejemplo un ejemplo para muchas mujeres en verdad abrió abrió puertas inspiró nos ha inspirado la vida nos ha dicho que si se puede en verdad 90 años digo híjole se me rasga el corazón 90 años y bueno no digo es una realidad no digo son 90 años que bueno que lo yo creo que a todos se nos llenó el corazón y las lágrimas porque son 90 años sabemos que no somos eternos no pero llegar a los 90 años y con esta cordura con esta lucidez con esta alegría de esta mujer creo que que no cualquiera lo hace no y saber que se puede ir esto lo que a algunos les duele no a algunos nos duele que se puede ir que no somos eternos pero va a dejar su ejemplo va a dejar su sonrisa va a dejar su pluma va a dejar su su herencia literaria no y sobre todo esta figura que es una de las figuras que en verdad ahí está presente no ahí está presente siempre siendo siempre siendo ruido Elena Poniatowska lo dice Alejandro Frausto el nenísima cumple 90 años de llenar este mundo de humor belleza desenfado y crítica muchas felicidades todos los abrazos dice para para ti no y también y bueno ahí la vemos esta imagen esta padrísima donde cuatro libros básicos la noche de Tlatelolco Elena Poniatowska Leonora no y bueno también este tenemos por aquí ahí vemos dice el día que se naturalizó mexicana lo tiene aquí Carmen Aristegui no y déjenme platicarles me encantó este video no donde sus libros porque muchos hemos hemos leído el libro en el metro ahí cerca de las tortas no en donde están ahí en todo todas estas imágenes totalmente cotidianas del México no citadino lo ha ido plasmando poco a poco no y pues esto de la noche de Tlatelolco fue lo más importante dijo que con esta obra la escritora se puso del lado de los estudiantes no esto esto lo dijo Claudia Sheinbaum también merecidísimo homenaje aquí la vemos con el presidente ha estado del lado del presidente era lógico que estuvieran todos ellos le digo porque no ha sido nada más el presidente la cuarta transformación es una cuarta generación es una generación de intelectuales de activistas de gente que hemos me considero que hemos luchado porque México sea otro reconocido que sea un México que ocupe lugares importantes no que sea visto y escuchado a nivel internacional no esto es lo que se ha ido buscando y bueno vean ahí me encanta yo me quedo con su con su con su experiencia de la taza no no y bueno ahí vemos sus imágenes y los dejo con este homenaje nacional elena poniatops que a 90 años son siete de la noche con 47 minutos transmitimos desde el sur de la ciudad de mexico 19 de mayo de 2022 estamos haciendo historia transmitimos desde el sur de la ciudad de mexico alcaldía coyoacán